Justo de seguirle informando, le comento que recientemente se presentó la ley de ingresos para el 2014 por parte del gobierno del estado y es precisamente el diputado federal José Isabel Reyes, Trejo Reyes, quien nos comenta en relación a la aplicación, las variantes y la utilidad de estos recursos. Una vez aprobada por parte de la Cámara de Diputados la ley de ingresos para el año 2014, de 4.470.000 millones de pesos, una cantidad casi de 10.000 millones de pesos menor a la propuesta del gobierno, lo cual le daría un techo presupuestal de 129.000 millones de dólares más para cualquier contingencia. En el país este es el gasto, el ingreso más alto en la historia que ha tenido un gobierno de la República, pero que tiene como componente un altísimo financiamiento, un altísimo déficit que lo cubre con dinero prestado. A pesar de que México ya cuenta con un presupuesto para el 2014, Estados Unidos aún no, por lo que impactará en la economía global y más aún en el país por la cercanía. Por ello los propios legisladores federales aseguran que el reto del presupuesto será que se realice un gasto con eficacia, porque con el monto de recursos en carácter de préstamos generarán intereses al doble. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa Noxieros, Televisa.